Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy desde el techado de Nani Marrero, en el Ensanche Bermúdez. Los juegos ya en los cruces del torneo infantil Abasaca 2021 dedicado a Lidio Parra. El partido de 13 puntos, dominando el club del Ingenio Arriba, el Juana Saltitopa. Saltitopa viene al ataque, sacó la derecha ahí Julio Gutiérrez y convirtió el canasto. Al ataque el Ingenio Arriba, debajo el canasto de Jorge Luis. Recibe falta personal ahí Julio Gutiérrez. A ver, saque para el club Juana Saltitopa. Ya la pone en juego Saltitopa. Por el centro, en trailer, se la sacaron de las manos a José Hernández. Sale por el fondo, sigue en poder de Saltitopa. Este es el último cuarto de acción. La perdió, se le salió de las manos. Pierde el balón Alexander Taveras y la va a poner en juego el Ingenio Arriba. Ahí está Christopher la perdió. Gutiérrez, desde la esquina, se levanta de tres, falla. El rebote, sigue Saltitopa con el Gutiérrez. Un poco la pierde, la recuperó finalmente. Gutiérrez se escapó por la izquierda, la sacó bien alto y consiguió el canasto. Al ataque el Ingenio. El canasto ahí de Jordanes y Luciano. Al ataque del Ingenio Recibe el balón Christopher, la perdieron Julio Con José Alejandro que consiguió el canasto debajo del tablero Al ataque del Ingenio La perdieron Gutiérrez El pase de fantasía con José La pone con la derecha alto Consigue el canasto y pide tiempo el dirigente Del Ingenio Arrigo Tiempo pedido Esta transmisión le llega a ustedes Gracias a Corazán Centro Hierro Rafa Tradición en Hierro Centro del Cibao Víctor Smartphone Todo para celulares Asociación de Baloncesto de Santiago Abasaca Una nueva historia en el baloncesto se escribe en Santiago Estamos de vuelta con el partido El Ingenio Arriba Christopher Jordani El pase adelantado Muy adelantado Salió por el fondo Pertenece a Juana Saltitopa Al ataque Saltitopa José Alejandro Con Alexander Alexander Con buenos movimientos Christopher se escapó Sacó la izquierda Excelente el canasto Para Christopher Santos José Alejandro Le entrega A Gutiérrez Julio Julio en la esquina Se levanta de tres Falló El rebote ofensivo Para Samuel de Jesús Consiguió el canasto Debajo La salva José Alejandro La lleva Saltitopa Sacó la derecha Falló Al ataque Julio Gutiérrez Con buenos movimientos Julio Se escapó Sacó la izquierda La falta Y el canasto Excelente el canasto Aquí para Julio Gutiérrez Además recibió la falta Que lo llevará A la línea En tiros libres El partido Está de cinco Falló el tiro libre Pero le ganó Por el fondo Y pertenece A Saltitopa El partido De cinco Apenas Perdió el balón Saltitopa En el saque Al ataque El ingenio El pase adelantado Ese es Jordani Falló El rebote La tiene El equipo De Juana Saltitopa Ese es Christopher Con José Alejandro Sacó la derecha Falló El rebote Disputado Sale por el fondo Y pertenece A Juana Saltitopa La ponen en juego La tiene Samuel Dispara de media Falla Samuel toma el rebote Samuel Le entrega A Julio Gutiérrez Julio Julio Se escapa Sacó la flotadora Falló Al ataque El ingenio Por poco la pierde Finalmente la perdió Se escapa Y hubo falta Personal La falta Sobre Christopher Núñez Ahí saque de fondo Para Juana Saltitopa El partido Está de cinco El partido Está de cinco Cuando restan Cinco minutos Treinta segundos Por Juana Se levanta De tres Excelente El canasto De Alexander Taveras Canastazo Con el partido De dos Apenas El pase adelantado Solito Falló Falló Solo aquí Oscar Yadiel Al ataque Saltitopa Christopher 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 Solito Levantó De tres Falló La lleva El ingenio Arriba Christopher El Eurostep Hasta abajo Y consiguió Y consiguió El canasto Ahí Christopher Santos De la ventaja De cuatro A su equipo Hay tiempo Pedido Por Saltitopa El partido El partido Está de cuatro Restando cinco Minutos Y Ha hecho un excelente Regreso Los muchachos De Saltitopa Que estaban perdiendo Todo el partido En cifras dobles Y ahora apenas Está de cuatro El juego Al ataque Saltitopa Julio Gutiérrez Julio Con José José Se levanta De tres Cayó el canastazo De José Alejandro Y pone el partido De uno Al ataque El ingenio Christopher El pase Adelantado Con Oscar Polanco Consiguió El canasto Con la izquierda Ventaja De tres Gutiérrez Gutiérrez Retrocede De vuelta El disparo Falló José Alejandro Ganó la tabla Consigue Los dos puntos Con el tablero Al ataque El ingenio Christopher Asediado El pase Adelantado De vuelta Christopher Christopher Finalmente Recibe Recibe Falta personal Aquí Christopher Santos El disparo De la esquina De Geraldo Falló El rebote La tiene Jordanes La perdió La intercepta Saltitopa Está abajo Sacó la izquierda Falló El tabla De Gutiérrez El canasto Y además La falta Personal Excelente El canasto Aquí De Gutiérrez Se va adelante Saltitopa De uno Gutiérrez El disparo Libre Lo convierte Al ataque El ingenio Christopher Christopher Por la derecha Se escapó La sacó Tremendo El canasto Aquí De Christopher Santos Le da Ventaja De uno Empate El partido Más bien Podría Darle Ventaja De uno Christopher El disparo Libre Lo convierte Al ataque Saltitopa Gutiérrez Julio Julio Gutiérrez Con el balón De vuelta Con Gutiérrez Gutiérrez Se escapó Por el centro Sacó La izquierda Estapado El balón sale Por el fondo Sigue En poder De Saltitopa La va a poner En juego Gutiérrez Gutiérrez En la esquina Le pasa A Samuel Samuel Con José 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 En el centro Gutiérrez Gutiérrez Asediado Samuel Escapó Samuel Incómodo Falló La tiene El ingenio Christopher 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 El pase adelantado Debajo La pone Jordanis Luciano Y consigue El canasta Ventaja De tres Para El ingenio Al ataque Saltitopa Con Julio Gutiérrez Con José Alejandro José Se va Al piso Recibió Falta Personal Habrán Dos tiradas Libres En colectiva Para el club Ingenio Arriba Alejandro 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 Al ataque El ingenio Christopher Adelantó Estapado Ahí El rebote Ofensivo Recibió falta Personal Jordanis Rafael Valadín En tiros Tiro Libres Restan 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 1 minuto 45 segundos por lugar Del último cuarto El partido está de tres De dos Dominando el ingenio Arriba Saludos para el señor José Santana De Champ Que se fue a comprar Desayuno Falló el primero El segundo disparo También lo falla El rebote Ofensivo De Dargenis Emanuel Consiguió el canasto Ventaja de cuatro José Alejandro Con Julio Gutiérrez Julio Con José La izquierda Falló El rebote Disputado El balón sale Por el fondo Y pertenece Aligenio arriba Christopher Es doblado Con Dargenis Un poco la pierde Finalmente José Alejandro Se escapa Sacó la derecha Con el cristal Y convierte El canasto Al ataque Saltito El partido está de dos Cuando restan 1-12 Gutiérrez La perdió Se la llevó Solito Oh Se falseó Finalmente Consiguió El canasto El ingenio Arriba ¿Qué tienes El frío El frío Me dio tiempo ¿Qué tienes Por el tiempo No hay tiempo La derriera No hay tiempo Yo pedí tiempo ¡Ya! 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 ¡Vamos! 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 Al ataque Saltito para José Alejandro Cristo La bola sale por el fondo Sigue en poder de Saltitopa José Alejandro Cómodo payó Ya tiene el ingenio arriba El balón retenido Y pertenece a Saltitopa 48 segundos por jugar El partido está de 4 La tiene Julio Gutiérrez Con Samuel recibe falta personal Y va a ir a la línea de tiros libres Samuel Samuel en la línea de tiros libres Restan 42 segundos Falla el primer intento Samuel Tiros libres importantes El segundo disparo También lo falló La tiene Gerard Al ataque El pase adelantado con Christopher Christopher se fue solito hasta abajo Sigue los 2 puntos El partido está de 6 Dominando El club ingenio arriba Al club de Saltitopa Esta transmisión le llega gracias Acorazán Victor Smartphone Centro Hierro Rafa Asociación de Baloncesto de Santiago Abasaca Este es el torneo infantil Abasaca 2021 Dedicado a Lidio Parra Están 32 segundos Y el partido está de 6 Dominando el club ingenio arriba Se reanuda la acción José Alejandro la va a poner en juego por Cruz Juana Saltitopa Gutiérrez De vuelta con José Alejandro De vuelta con Gutiérrez Christopher Christopher doblado En la esquina El disparo de 3 Ahí llegó Ahí llegó a Christopher Christopher Llega hasta abajo Y consigue el tenazo La ventaja en 8 Ya todo definido Cuesta en 10 segundos Gutiérrez se levantó De extra larga distancia Falló Y así va a terminar el partido Victoria para el club ingenio arriba Sobre Juana Saltitopa Favor de compartir la transmisión Suscribirse Comentar Y darle me gusta Gracias Y hasta una próxima